3, 2, 1 El momento ha llegado, ha llegado En este instante, aquí, ahora Hoy tenemos el control del cuerpo Tenemos el control del cuerpo Tú serás testigo del apocalipsis Estalla el detonante de la noción del primero Nacieron inspirados por vos y poesas El último emperador Samboteca Y llegamos por... ¡Hare el cuore! ¡Hare el cuore! ¡Bénito Juárez! Y nuestro mito de guerra ¡Es puerta! ¡Muerta! 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 ¡Mu pergunta! Desde el estado de Cuarta Que los unió na tierra Y salir A cabalgar por la arena de los ruedos A donde son arrastrados ¡Entre la isla y la muerte! ¡Entre la isla y la muerte! con ustedes, la cuadrilla de jinetes, indestructible, caballeros ni de la monta, sí, caballeros ni de la monta, caballeros ni de la monta, hombres valientes, que luchan por la fuerza fruta, en una bestia preparada, listo de todo, listo el jinetes, perta, caballeros ni de la monta, caballeros ni de la monta? ¡Gracias! ¡Venga! ¡Que se escuche! Anoche fue la neblina, ahorita es el humo, parte del espectáculo armado. El comandante y jefe de esta palomía, Jared Juárez Santiago, el kit de Santa Cata. ¡Lo recibimos con un aplauso, señoras y señores! Aquí está nuestro amigo Jared y la sombra de Abasoro, comandando esta palomía en esta noche, con todo el apoyo de ustedes, mi público calipeyero. Quiero pedirle a la gente que porte un sombrero, porte una gorra, es usted católico o de otra religión. Pájale un poquito de la música nada más. Señoras y señores, quizá en esta oración, usted esté de fiesta patronal, pero también usted esté pasando un momento muy difícil en la vida. Tal vez hay alguien en casa que está enfermo y no pudo venir. Tal vez usted tiene problemas familiares hoy. Hay que ser agradecidos con Dios. Agradecemos a Dios por permitirnos llegar a un caripeo más, por tener más amigos en el mundo del caripeo. Esta oración es también para cada uno de los visitantes que llegan hoy a esta fiesta, que en honor al Señor de las penas. Que Dios los colme de bendición, de salud y que nos lleve sanos y salvos a casa. Señoras y señores, decimos pues, oración del jinete. Señor Dios, ya estoy aquí de rodillas acordándome de ti. He recorrido muchas plazas, pero pienso en ti. Hoy, en esta tierra bendita de Dios, la hora se ha llegado. Necesito tu fuerza y tu bendición. Me hiciste jinete y me has hecho feliz. Soy tu hijo y pienso en ti. Señor Dios, cuando todo me castigue y me veas perdido y no haya ninguna salvación, dame tu mano, enséñame el camino y regálame el perdón. Mi Señor Dios, en esta noche, en esta noche solo vine por unas cuantas monedas. Termino mi monta y yo ya me voy. Espero que la luz de tus ojos se ilumine por siempre mi alma y mi humilde corazón. Mi Señor Dios, cuando tú lo decidas y nos llames allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros. Donde el agua es más transparente que el cristal. Donde no hay porrasos, solo hay gloria y salvación. Humildemente tus hijos por reunirnos los jinetes, ganaderos y público que nos acompañe. Señor Dios, tocaré tu puerta. Me abrirás y yo detrás de ella me mirarás y me dirás. Pasa, pasa, pasa hijo mío. Te estaba yo esperando. Aquel que se acerque a mí será bien recibido en mi reino. Amén, amén, amén. Que venga la diana y que venga el aplauso. ¡Aquí comienza la banda! ¡Aquí comienza la banda! ¡Aquí comienza la banda! ¿Cómo se llama Cerro Viejo o Cerro Verde? ¡Rancho Verde! ¡Rancho Verde! ¡Rancho Verde, perdón! ¡Aquí comienza la banda! ¡Inicia la jugada! ¡Para que toma M! ¡Ánimo dejo! ¡Ahí está! ¡Para que toma M! ¡Para que toma M! ¡Para que toma M! ¡Sandra Guerrera! Vamos a ver, vamos a ver, salimos La primera oportunidad, la primera correntinidad Lo va agarrando, va agarrando, va agarrando, está pidiendo, está cazando Comienza la primera serie Este pequeño venuda, este pequeño le busca El más que al cielo Vamos a saber, Sandra Guerrera ¡Eva! ¡Sandra Guerrera! ¡Aaaah! ¡Trapasueños! ¡Idián Alfon! ¡Inicia! ¡Inicia! ¡Cuando! ¡Se va así, se va a desayunar con los sueños! ¡Allí está! ¡El muchacho se va! ¡El muchacho se queda! ¡Por qué no le ha trago de carajo! ¡Inicéselo! ¡Luca al fortista! ¡Luca al fortista! ¡Luca al fortista! ¡Luca al fortista! ¡Fuera! ¡Trapa! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Posición total! ¡Despreciado, despreciado! Angel Diaco dice. ¡Guau, gracias, ¿seAS, pagadores! ¡S Grenado en clave privada! ¡Despreciado se va! ¡Despreciado Liza! ¡Porque tenía diabetes! ¡Le echan un aplauso! ¡Lucha! ¡No es primera vez! ¡Ah! Mirando Parández como dijeron por A aqui calma pueblo, calma aquí no ha pasado nada el jinete está de pie hoy lo va a campeonar el gol y aquí es libre Dios es de fuego vamos a acomodarse venero, venero, venero ahí viene ahí viene el odio al padre, el odio al padre el odio al padre el odio al padre por todo se inconora y se reina el lado izquierdo el fantasma el odio al padre izquierdo a la derecha el odio al padre se lo asiste se va y se lo va ahí lo tenemos el odio al padre todo el oriental de Rancho Tierra del Sol todo americano para ustedes le brindamos el aplauso al jinete la tuvo un poco difícil el todo saliendo fuerte apenas venía lo que no fue como está listo todo está preparado aquí viene la salida un poco de la tazana al lado de eso vamos a darle se va a mantener el ataque listo, listo agarra ese viejo agarra ese viejo lista lista esta la salida canta se va a mantener la tazana se va, se va y se quedó se fue se fue se fue se fue que hay menos hay menos señoras y señores aquí se quedó vaya tolada impresionante señoras y señores ¿dónde está el aplauso? fuerte el aplauso señores paramédicos sé que el alquilete por favor señores paramédicos ya es un normal de llegar a este muchacho que hace las cosas bien pero esta tarde no fue la suya pero este muchacho que ha caído y lo último no lo están terminando de preparar ¡Viva! 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 ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, papá! Atención, atención, esposa, y no moda. Se va a abrir la puerta del retémulo de cero del lado derecho. El patis, el patis, el patis. Y viene el carácter, el carácter. ¡Ahí está! El carácter, el carácter. El patis, el patis, ¡alúdo el gol! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué corazo se duele! Hasta aquí alcancé a escuchar que una señora gritó ¡Ay, qué toro, repara igualito que mi marido! ¡Así lo ves! Y la comadre todavía le dice Comadre, lo peor de todo es que se parece, mira sus cuernos, dice. ¿Eh? Bien. ¡Vamos a brindarle el aplauso a la monta, señores! ¡Vamos, vamos a llevar un poquito y aprovechan la primera, compadre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aprovechá, vean! ¡Venga! 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 ¡Dice! 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 ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Bravo, bravo, muchachos! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Le echamos el aplauso, Rancho Tierra del Sol La pura es hombre La primera señora embarazada Que le venga a ganar la cola a este toro Le van a dar 5 mil pesos Pero que esté embarazada Aproximadamente 8 meses y medio Para que valga la pena Es más, yo le pongo otros 5 Saludos a la familia Medina Que nos acompaña, sí señor, gracias Aguas, ¿eh? Aguas niños Aguas con este toro, salmaje Rey de la Sierra, búsquelo en las redes sociales No sé, bueno, te lo hicieron mis amigos Por ahí no le quimitaron, ni sabores Que querían que echaramos cotorreo Pero no sé si hay, si te compitan ¿Será que nos van a dar algo los amigos del comité? Para regalar, ahora algo Para ahí quedemos a toda esta gente hermosa de Zacatepec O nos ha divertido Porque recuerda que eso Venimos a cariño a pasarla bonito Diviértete, goza, disfruta tu familia Si traes a tu esposa Quierela, amala, valorala A lo mejor tú la ves gordita Pero el narrao dice esa gordita Y una pata Hasta mi pajarito canta Así como no Así que hay que divertirse Si traes abuelitos Quierelos Abríngalos Que no les pegue el frío Recuerda que valen 1500 pesos al mes Con el programa 70 y más Después ya como 4 Guardados de ahí en la casa Así que vamos a comenzar Con el cotorreo Esa noche Vamos a abuelos Nada más que saquen por ahí A la bestia Se atraviesa un chamaco El toro que amarra Que lo revuelca Que lo mata Llega la mamá Y me dice Ay, payaso Por tu culpa Se murió mi hijo O me lo revives O me haces otro igual Los chamacos ya no salen igual Mira, sale más guapo Ven y mamá La estampa que traigo No, qué chulada Mira, de verdad Al otro día Como en los 8 días Estaban las señoras En el maripeo Con los chamacos Atraviesate, hijo Atraviesate, atraviesate Va de volada ¿Dónde está el regalo? Que tenemos el regalo No hay regalo Y esta noche Nos arrancamos Señoras, señores Tenemos regalo Para los borrachos Juntos, pero escandalosos Señoras, señores No hay nada Sálvalo Échame, por nada Para saber qué es lo que vamos a hacer Para poder pasar A los caballeros al frente Necesito cuatro hombres valientes Cuatro hombres valientes Guapos, chulos Hermosos, preciosos Ojo azul, rubio Alto a dos metros Su vecha Tras cincuenta y siete cuadros En el lavadero Trae este hombre Ah, no es la camisa La que está parada Vente, papá, para acá Porque no manches Te lo juro Te pega ese toro No, hombre Te reclamas Se desolpa ¿Qué quieres ahorita? Eso Apá Esa es la actitud No importa le da Sino la cara de divertirse Dice que el viejo Lo cerro Martín Cristóbal Vázquez Soltero, casado, divorciado Viudo, abandonado ¿Con cuál es su situación? Jesús Muchas 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 Ya ni te sirve tu cochinada Todavía Vale Ahí viene el otro caballero Pase la cara a este lado, hermano Señor En esta noche Vamos a regalar Una charola de cerveza Para lo que se junte Con el público En esta noche Si te la rifas mejor tú Te vas a llevar el premio Sale, vale Párate de este lado Por favor, Martín El aplauso para Martín Nombre chulada Que se escuche fuerte El aplauso para Martín Eso es todo Se parece a mi abuelita Da igual de viejito A mi abuelita Le dicen la semilla Sigo que ya la tierra Lo reclama al pobre ¿Tu nombre, hermano? Gino Aventura Ay, güey, no manches tú Porque ya lo ponen Nombres como antes Bonitos Que ponían José Pedro Agarraba en el diccionario Poetimoteo Ceperino La Biblia Que ponían Mateo Juan Primera de Apocalipsis Puro nombre Marihuana Hasta las chamacas Fíjate Les ponían un nombre Y hasta la fecha No se pa' qué Les ponen nombre completo Si nada más Ocupan la mitad A la Guadalupe ¿Cómo le dicen? Lupe A la Paola Pao A la Liliana Lili Yo tenía una amiga Que se llamaba Penélope Le decíamos la negra Le decíamos la negra De cariño ¿Tu nombre, hermano? Bueno, yo soy San Miguel Que se te vengo 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 Aca 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 Si, a huevo Aca 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 Maldito alcohol barato Ay, Dios Guadalupe Le pregunté ¿Su nombre? Ah, no, 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 no Está bien Va a estar bien Paso Y tanta ranger Traete por ahí la charola Porque como el día de hoy Tenemos tres hombres borrachos Vamos a hacer un juego Bien bonito Con los borrachos En esta noche ¿Hay uno más? ¿Hay uno más? ¿Dónde? De arriba de las granas Eso Pásale, hermano Pás Puro mayor de nada, eh Porque este se ve de chiquitito Parece que se les armó El fútbolito No manches Aca Hasta el otro Con estos cinco nada más ¿Tu nombre? Justo Justo Soltero, casado, divorciado, abandonado ¿O qué onda? Soltero No hay perro que te ladre Eso es todo ¿Tu nombre? Mayo Soltero, casado, divorciado, abandonado ¿O qué onda? Abandonado ¿De dónde eres originario, hermano? Desaporte el aplauso Para su paisano Hombre, señoras, señores Va a estar bien fácil Así como me fueron pasando Tanta forma A los bien formaditos Y échame la rienda Hasta el otro lado Del ruedo Va que va Ya que payaso Te está llevando El tesoro De esta casa Mi tesorito Su tesorito Cuando me di cuenta Habían pasado Diez piratas Antes que yo No se vale Sí, rígase Como no es su vieja Pero se ríen ¿No va? Va a estar bien fácil Tanta rayas Por ahí Tenemos algún padrino Dentro del público Que nos regale ¿Cuántos son? Dos, cuatro, seis Caballeros Un padrino Dentro del público Que nos regale Un cint de cerveza Un padrino Por ahí Que nos regale Un cint de cerveza Dentro del público Porque vamos a hacer Lo siguiente Este es un juego clásico Y el caritón Me gusta mucho hacerlo Me divierte mucho Y la gente se la pasa Muy bonito Por ahí Fíjate Tanta Rayas De aquí en este lado Por acá arriba En las ruedas Un padrino Necesitamos un padrino Que se moche en esta noche Con un cint de cerveza Para que podamos avanzar Con el cotorreo De ese lado Saludos a las cámaras Que nos están grabando Un saludo Para mi abuelita Que no tiene tele Te mando un beso Abuela Te amo Para mis cinco primas La pata La peta La pinta La pota Y la lulú Que está de chiquitita Acaba de nacer Va que va Ahora sí Se lo voy a explicar Bien fácil Sabe eso Saca tú en cint de ahí Te vas a parar Acá frente a la viata Cuando yo te diga Una, dos, tres Te la vas a tomar de fondo Toda, toda Completita Tanta Rayas Te va a esperar Allá del otro lado Y te vas a agachar Bien agachadito Te vas a poner Las manos en la nuca Bien agachados Porque luego No se agachan bien Bien agachados Las manos en la nuca Y tanta Rayas Les va a empezar a ayudar Para dar vueltas Quince vueltas Solamente quince vueltas Te regresas Caminando derechito Por toda la riata Que soy casado Amo y respeto a mi chava Bueno, se llama Salvador Le digo chava de cariño ¿Qué? Mientras el amor Se apura y sano ¿Qué importa? Es eso Voy a quitarme la ropa Nada más Un favor bien grande No chiflen Porque se siente bien Puedo ser un símbolo sexual En buena onda, ¿eh? Ay, Dios mío El otro día Me estaba yo encuerando Ay, miras una señora Dice Ay, Dios mío El payaso Sí calza grande Tú Espérame Esto nada más Es para demostrar Porque hace mucho calor ¿Cuál pantera rosa? No soy pantera rosa ¿Qué no estás viendo Que soy macho? Soy pantero rosa Fíjate, los hombres somos más chingones Que las mujeres Si hay que aceptarlos, señoras El hombre va caminando por la calle Se le mete el calzón así A las de acá Como que está metiendo Tampo en muros Al hombre le vale El hombre agarra y le hace Algunos hasta circunstan para caminar así La mujer no Porque la mujer ya no se ve femina No se ve coqueta Y para empezar La mujer de hoy en día La moderna Ocupa un pedacito de tela chiquitito Que se llama Hilo dental Fíjate, su maringuanada de la mujer Yo no sé Por qué se llama Hilo dental Si no hay dientes en la coda Pero bueno O a poco Cuando terminan de tragar Se saben Pero bueno Pero eso sí La mujer vale más Económicamente Que el hombre Se lo voy a demostrar Para que vayan agarrando confianza Te voy a decir rápidamente ¿Qué tiene la mujer Que no tiene el hombre? Saquemos cuentas Dos pechugas A como el kilo de pechuga A 60 Si son dos Son 120 ¿Qué produce cuando tiene hijos? Leche La leche está carísima Subió el pan Subió la leche Subió el huevo Si sigue subiendo el huevo Los hombres vamos a brasier Está cariño Pero bueno Fíjate Mínimo a cada Cada pechuga Produce 5 litros de leche La 20 son 100 pesos Más otros 100 son 200 Más 120 de la pechuga 320 Y vamos a la mitad del cuerpo El hombre ¿Qué tiene? Dos huevitos A peso el huevo Y un plato Nos va a la hora Como el mío Macho Dominico Su porquería ¡Arriba a las mujeres! O sea que para de gusto Si así estás buena Si más de la final ¿No te digo? Va que va Va a estar bien fácil Así como porque fueron pasando Apá Tú primero Porque siento como Migrantes Están reclamando De cualquier un mente bacana Si no sea que Ya cuando lleguemos A sexto participante Ya tú vas a ir Con las patas por delante Ya ni vas a concursar Apá Con actitud Con actitud Que se vea la experiencia Gallina vieja Hace buen caldo Chica Le tolgamos Le tomas de fondo Toda papá Toda 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 No creo que te arrugues más Y tomas tanto alcohol Tú tómale Una Dos Tres Eso fondo Fondo Toda 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 Eso tómatela Toda 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 Ay que bonita Mira de chiquito Le decían Que bonito bebé Desgraciado Pero tómatela Toda 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 No dejes nada Aprovecha Que es gratis Ay Dios Padre Le dicen Tómatela Es más sabrosa Para mí Toda 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 Eso Ay que bonito Ay mi yeye Tómatela Toda Ay Dios Padre Es como para mañana Yo te la acabaste tú Eso Le hubieran traído un licuado De avena Aunque sea Eso Toda 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 Eso Toda Eso Tómate Perdona Tu pueblo Señor Una Dos Tres Correle Correle Hasta el otro lado Eso Correle Porque te desalmas No te es instructivo Hasta el otro lado Ahí es donde está Tata Ranger Eso Velo Ay Dios Padre Mira buenito Te dura Agachado Eso Como que esperando A recibito Setenta y más Agachado Como puedan Dar las vueltas Despacito Cuidado con la rinuma La lupalgia Ahorita lo rompes Le van a salir dueños Nos lo van a cobrar Como si sirviera El desgraciado Dale Tres vueltas Y que se regrese Hombre Apúrate Que ya Ya se va a morir El hombre Eso Eso Rápido Rápido Eso Eso Ahí está Eso El aplauso Para que se anime Hombre El aplauso Échale vuelta Vuelta Rápido Rápido Apá Dale Vuelta Rápido A como tú quieras Apúrate Hombre Que ya la tierra Te reclama Apúrate Eso Córrele 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 Eso 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 Ay ternurita Mi vida Me lo compras Está bien bonito Ahora Córrele Para otro lado Apá Ya Ya se le está Yendo el alma Córrele Para otro lado Córre Córre Eso Eso Pase 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 Ánima En pena Es el aplauso Para el señor Hombre ¿Sí? ¿Por qué el aplauso Si no hizo nada? Mira Todo parado Está tu pelo El diablo Es para la garganta No para la cabeza Pero bueno Te cuento Tres Y te vas corriendo Hasta el otro lado Bien agachadito Al que lo haga mejor Recuérdate que es por aplausos No porque seas del fuego Y no lo hagas bien Te van a aplaudir Con toda la actitud Rápido Con todo el flow Una Dos Tres Tómatela Toda 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 Eso Tú si eres de garganta profunda Échale Échale Eso es todo Toda 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 Después la que he hecho con él Así Toda Toda Eso Tómal Eso Acábatela Toda Toda Sí Tómatela Toda No le escupas Cómatela Toda Ampúrate Correle Ya Corre 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 Corriendo 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 Ay va todo lento Y eso que fue el espermatozoide Más rápido Ay Dios padre ¡Corre Llegó Eso Agachadito Rápido 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 Una Rápido 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 Dos Rápido 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 Tres Rápido Rápido Eso, rápido, como todo Eso, rápido, rápido Dos, más rápido Tres, más rápido Más rápido, más rápido Cuatro, más rápido Más rápido, más rápido Cinco, más rápido Más rápido, más rápido Seis, más rápido Más maldita droga Cómo los tres van Eso, ya, córrele Para el otro lado Ya, córrele, córrele Ves, padre No te preocupes, papá No, hombre Para que superen La velocidad Con la que tú lo hiciste Difícil que te ganen Hermano Tata te va a ayudar No te agaches Así como toro No sé qué le pasó No sé si en la mañana Se lo agarró un toro ¿Qué fue lo que? Así, con las manos en la nuca Tata te va a ayudar Quince vueltas Y te regresas Primero la chela De fondo Una, dos, tres Échatela Toda, toda, toda Toda, toda Eso es toda Esa es la actitud Eso, tapo la nariz Para que se limpien los mocos Eso, échale Eso, también los ojos Traban eso Todo, todo Eso, eso Todo, tómala Tómala, eso A ver, a ver Dios mío Se hacen por una charola Después el terreno Se matan los hombres Te lo juro ¡Córrele, córrele, córrele! Hijo eso Ahí está Esa es la actitud Viene corriendo a toda velocidad Se agachan Las manos en la nuca Las manos en la nuca Las manos en la nuca Una, rápido, dos Más rápido, más tres Atata no las gracias Más cuatro Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Cinco Más rápido, más rápido Más rápido, seis Más rápido, más rápido Siete Más rápido, más rápido Ocho Más rápido, nueve Más rápido, más rápido Diez Ayúdenle, Tatama Ayúdenle Acá está la riata La única Eso es todo No hace burles Él no se cayó Lo que pasa es que Él ha aventado Hermano Vente de este lado Por favor Frente a la riata Eso Abre tu chela Yo te recomiendo Que te quites No, déjate la sudadera Porque estás en blanco Ahorita te vas a agarrar De capa Toda la playera Ahora sí Abrimos la chela Como quieras Sale el mar Y total Tú no lavas la ropa No me jale la cola Pa Mira al viejito Lo curioso Tata Me jaló la cola Se me queda viendo Con ojos de huevo tibio Y me dice Chabela Yo no soy chabela Tengo 15 No soy chabelita Hermano La lata Toda Apúrate Córrele Que el tiempo por televisión es caro de volada, échale una, dos, esa, te la dedica todo el público le dedica el ridículo que va a ser eso, una, dos, tres eso, fondo, 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 toda, toda toda, eso, toda, papacábatela toda, toda, aprovechala que es gratis dice que cuando es gratis hasta tú y se sabe la cerveza échale, tómatela toda, eso toda, toda de fondo, toda de fondo, épale ¿a dónde va? hey, hey, regresa, si te va, regresame la chela eso, háganos hermano, corre, corre, corre ya, eso, corre, rápido, corre corre, 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 bien agachadito bien agachadito, las manos en la boca bien agachadito, eso, eso contamos, rápido, dice, uno, rápido, rápido rápido, rápido, dice, dos, rápido, rápido a que te ayude, tata, tata te va a ayudar, ven, bajá, chinche, que gorra al frente de la riata ahí, párate, córrele pues, rápido, rápido rápido, rápido, más rápido, más rápido, no, más rápido, estás caminando, no, estás girando, rápido tres, más rápido, más rápido, cuatro, más rápido más rápido, más rápido, cinco, más rápido, hijo más rápido, más rápido, seis Es Ismar, maldito. Ay, Dios mío. Ya no tomen, señores. Ve cómo los apendejas. Eso. Correle, correle, correle. Eso. Tómate tu tiempo. Tenemos toda la noche total. Y un yorklanal como a las 3 de la mañana va a tocar por ti. Eso. Eso. Correle, hijo. Correle. Correle. Ya regresas de tu lugar. Ya lárgate. Correle. Eso, ya. Ay, Dios mío. Dijera mi abuelita tanto pedo para cagar a Guado. El último participante parte de este lado. Hermano, no, no. No, no. A ver, eres borracho, no, pendejo, ¿no? Esto es para el premio. Ay, Dios mío. Ahora sí. Párate aquí, hermano. Abre la chela. Abre tu chela. Toda de fondo. De volada, de volada. De volada porque seguimos con el siguiente toro. De volada. Te espera Tata Raña del otro lado. Tata te va a ayudar a dar las vueltas. Sale, ¿vale? Ahora sí. Una, dos, tres. Tómala de fondo. Eso. Toda, 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 toda. Eso. Toda, toda, toda. Eso es todo. No, este hombre tiene callo en la garganta. Eso. Tómatela toda, hermano. Eso. Toda, toda. No dejó nada. Sale, va a dar así corriendo, hermano. Tata te va a ayudar a dar las vueltas. Eso. Bien agachadito. Las manos en la nuca. Las manos en la nuca. Eso es todo. Y empezamos con la primera. Rápido. Rápido, 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 rápido. Dice uno. Rápido, rápido, rápido. Dice dos. Pero en el mismo lugar. Rápido, rápido, rápido. Dice tres. Rápido, rápido, rápido. Dice cuatro. Aba con los caporales. Seamos con los caporales. Rápido, cinco. Más rápido, más rápido, más rápido. Seis. Más rápido, tata. Más rápido, más rápido. Y eso que va despacio ahí, Dios Padre. Dale la última vuelta y regrésalo. Corre. La última vuelta y regrésalo. Eso. A tu lugar. Eso. Ay, bien. Jesús ya no puede ni con su alma. Dale rojo. Devolala, hermano. Devolala, devolala. Porque vamos a sacar el ganador de esa noche. Ábrela toda. Ábrela toda de fondo. Eso. Eso. Tú estás más entero. Tú te ves más entero. Eso. Tómala toda. Toda, 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 papá. Bien agachadito, eh. Bien agachadito. Tómala toda. Eso. Tómala toda. Vé, el otro. Ya, sácalo. Mételo allá con los toros. Vas a ver cómo hasta el pedo se le va a ganar. Eso. Eso, hermano. Corre, hermano. Corre, hermano. Eso. Tómatela toda. Toda, toda. Es toda tuya, la chea. Eso. Tómatela toda. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Esto. Te le estás haciendo dar a más a las chuparrosas. Ya, no manches. Eso. Una, dos, tres. Corre, hermano. Corre. Aguas, ahí va. Eso, ahí va. Ahí va de ese lado. Bien agachadito. Bien agachadito. Bien agachadito. La mano se le busca. La mano se le busca. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, dice uno. Rápido, 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 rápido. Rápido, dice dos. Rápido, 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 rápido. Rápido, dice tres. Más rápido, hijo. Más rápido, más rápido. Más rápido, dice cuatro. Más rápido, más rápido. Cinco. El atazo. Hátenlo rápido. Si vienes, más rápido, más rápido. ¡Má rápido! ¡Má rápido! ¡Má rápido! ¡Má rápido! ¡Música! ¡Má rápido! Má 7, 8, 9, 10... ¡Má rápido! ¡Má rápido, 10! ¡Má rápido, má rápido, córrelo! ¡La última! ¡Má rápido! ¡Eso! ¡Que no te te la temblorina! ¡Má rápido! ¡Sómsate! ¡Régrésate! ¡iempe! ¡Ja, ja, ja! ¡ 보� média, cál," por advertised Para que vean que todo es justo Y que es imparcial Vuelvense acá al frente Para que la gente decida con aplausos Para que vean que no hay chanchullo Papá Ay chulo, mi papá está bien bonito Yo quiero uno de esos diezitos Felicidades Hasta el momento Tú vas ganando, ¿sale? Aplausos para el de Rojo Aplausos para amigos de Chamaravis Para el de Chamarazul ¿Cuánta cosa? ¿Para él? ¿Para él? No, bravo el perro que está amarrado en mi casa Es el bravo Bravo, le dicen Para el de Rojo Para el de Gris Para el Rojo Nuestro futuro presidente municipal Hermano Te hacemos entrega De las chelas Muchísimas gracias Canalito Por pasar A divertirse Por pasarse las chelas Gracias Apá Apá Espérate Te voy a dar Te voy a dar a escoger No soy chabelo Pero te pueden llevar ¿Pero te pueden llevar un revado sorpresa? Hola, no Dije a mi apá No, tú estás macizo todavía No, tú sí me desmadras Tú vete para allá A ver Unas palabras en mi ¿Qué pasó? ¿Qué le decía Unas palabras en mi Para toda su gente? Con todo respeto Porque es una tierra Donde todavía se conservan Las costumbres y tradiciones ¿Qué pasó ahora sí, amane? Puro Ayujay Puro Ayujay Si eres fuerte el aplauso Para él no Profundísimas Ay, Dios mío Me impactó Apá Te voy a dar un reino Muy especial Te puedes Llevar Con las manos vacías En esta noche O puedes entrar A la catapixia Dime ¿Qué quieres? ¿Una culebra? Ah, tu negro mole No te digo Biencito y tan choto Ay, Dios mío Apá Muchísimas gracias Por pasar a divertirte Esta es la actitud No hay edad para divertirse Fuerte el aplauso Para el señor Hombre que se escuche con ganas Vamos con el toro Apá Vamos, vamos ¡Aaah! ¡Vamos el pás! ¡No manches el pás! Mira, ¿a quién no aparece tú? Y la de uno pás Por ahí los de Los amigos panamédicos Chequen al abuelito A ver si no se les sirvió el azúcar ¡Señores! ¡Avejé só! ¡Avejé só! Ahí está Dice ¡Epa! ¡Epa! ¡Erpa! ¡Qué! ¡Se lo repite la clave E INTERPREINS! ¡Avejé! Mi jirete, mi jirete es solamente una pregunta, yo siempre he sido muy profesional en los caipeos, si quiere montarlo o no quiere montarlo, si lo quiere montar, si no lo quiere montar, no hay problema, no podemos obligarlo, no podemos obligarlo, si no lo quiere montar, no lo obliguemos, permítame muchacho, yo sé hacer mi trabajo, permítame, qué pasó jirete, si ataló, él lo está reconociendo, si ataló, lo quiere volver a montar, dice que sí, ok, una oportunidad más, vamos a ver mis amigos, les quiten al todo, son seres humanos, no se pueden obligar, se arriesga la vida y pueden pasar muchas cosas, ok, vamos a motivarlo con un aplauso también al ganadero que nos da otra oportunidad de que se monte otra vez el jirete, así de fácil son las cosas en el feliz jirete. Así se ven es, las frutas, impresionantes, el centenario, hermano, impresionante. A mí me gusta ser derecho, por eso estamos donde estamos, una monta muy tardada, también el toro muy incómodo del lado derecho, no quería acomodarse, y bueno, mis amigos, se reconoce la valentía, se reconoce que el ganadero de otro oportunidad es meterlo. Vale, 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 vale ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde? ¿Dónde está el aplauso? ¡Qué bailarón! ¡Vaya! ¡Vaya! En muchos años, si la gente que sabe conoce el Jaripeo, este es un hombre leyenda. Y se va a enfrentar a un toro que está empezando a hacer sus jugadas. Y está entrando al medio del Jaripeo. ¡Dónde está la gente de San Pedrito! Mis paisanos, allá con la familia de Toledo. Está bonito, está centradito. Ven la música, está bonito, está centradito. ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video